Estamos con el comparador de 4 bits en cascada, igual que en el ejercicio anterior, pero ahora mismo con 4 bits. Los 4 primeros interruptores serían de A y los 4 últimos de B. Ahora ponemos 1000, por ejemplo, en B, LED 2 se enciende porque es mayor B, entonces si lo ponemos en A se iguala. 1001 en B sería mayor B, pero 1010 en A sería mayor A. Si ahora igualemos todos, se vuelven a igualar.